Señora, ¿qué piensa de que hay tanta gente aquí afuera de su casa? ¿Qué pienso? Que estoy feliz de la vida. ¿Ha sido toda la semana o hoy en particular hay mucha gente? No, no, no. Tengo como mes, mes y medio estar recibiendo gente linda. Perfecto. Y bueno, ¿qué espera para hoy? ¿Qué espero? ¿Qué esperamos? ¡Que se gane! Señora, ¿usted tuvo contacto con Alfonso?